Pero en Santa Cruz también se ha registrado otro incendio de magnitud. En esta oportunidad hay una planta recicladora de aceite ubicada en el Parque Industrial Latinoamericano al norte de Santa Cruz. Varias unidades de bomberos se desplazaron rápidamente hasta este punto para combatir el fuego... ...que según los primeros informes, se inició en el interior de uno de los galpones principales y se expandió rápidamente a otras áreas. Son momentos de tensión y de temor los que se vivieron, pero le vamos a mostrar a continuación las imágenes aéreas justamente de este incendio... ...para que vean de qué manera operaban y también llegaban los bomberos para sofocar las llamas. Este incendio se ha registrado en esta planta recicladora y en las imágenes aéreas podemos apreciar el daño ocasionado a esta planta recicladora de aceite... ...ubicada en el Parque Industrial Latinoamericano al norte de Santa Cruz. Los bomberos aún siguen trabajando para sofocar por completo las llamas. Podemos apreciar que es un lugar de riesgo. Pero evidentemente el techo quedó totalmente colapsado, hundido. Llegaron la unidad de bomberos y todavía están trabajando. Utilizaron algunas mangueras y se están desplazando. Sin embargo, además han tenido que evacuar a todas las personas que se encontraban en este punto. Incendio también en Santa Cruz. Vamos a escuchar el informe que los bomberos se están dando con relación al trabajo que se está realizando en esta planta recicladora de aceite. La dirección de gestión de riesgo y emergencia municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento recibió este llamado de auxilio por un incendio aquí en el Parque Latinoamericano. Se ha controlado la situación. Hay todavía peligro. Ya se descargaron 30 litros de espuma, pero se están trayendo más porque se requiere entre 50 a 100 litros más ya para dominar, controlar toda la situación. Gracias a Dios no lamentamos personas heridas. Sin embargo, contamos con ambulancias aquí prestas para atender en el caso de ser necesario. ¿Se sabe cuál fue la causa del incendio? Aún no se sabe, se la tiene que determinar y eso será tarea de la policía. El aceite caliente es material inflamable. No se combate con agua, sino con espuma. Y bueno, se ha descargado toda la espuma que se trajo. Una vez se logre apagar completamente el fuego, vamos a ver qué daños ha causado. Pero están los bomberos al momento haciendo enfriamiento en la zona para evitar que se propague. Y listo por si hubiera alguna explosión.